El Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad con ASAB, conformado por diferentes sectores de la sociedad, convocaron a los cuatro candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. A la actividad asistieron los aspirantes de la Alianza por un Nuevo País, conformada por los partidos Alianza Republicana Nacionalista, Partido de Concertación Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Democracia Salvadoreña, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional y vamos para presentarles el Plan El Salvador Sustentable. Esperamos que independientemente de quién gane las elecciones, el próximo año, que tomen en cuenta este gran plan de país que al final los incluyó a todos en su formulación y que creemos que es una apuesta que vale la pena, por eso es que hemos desarrollado esta actividad esta mañana. Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República reconocieron la importancia del Plan El Salvador Sustentable y todo lo que está propuesto en este y reiteraron su compromiso de darle continuidad al trabajo realizado por el CONASAD. Aquí lo que vemos es una composición del Consejo de manera plural y lo que vemos es también un enfoque del Consejo hacia el futuro sin tomar en cuenta esos hitos que se toman mucho en cuenta en política que es el quinquenio y que son las elecciones cada cinco años. Aquí tenemos un material de trabajo que va mucho más allá. Realmente lo que ustedes han hecho es un aporte de enorme calidad, no sólo por la profundidad y porque refleja el enorme conocimiento, la complementariedad de enfoques, la pluralidad de los miembros del Consejo, sino también porque tiene elementos muy concretos, tiene una hoja de ruta, tiene un costeo y tiene también prioridades claras que ustedes han definido. Nuestro compromiso es continuar con el trabajo que ustedes han hecho, garantizar de que en nuestro gobierno habrán los recursos para ir avanzando gradualmente en la obtención de estas metas y continuar apoyando y trabajando conjuntamente con ustedes. Yo como candidato a la vicepresidencia, cuando lo hablamos, cuando nos reunimos con el CONASAD yo he dicho y lo reitero, yo estaría al frente de un consejo como este. Primero porque me interesa, segundo porque es prioritario y hay muchas de las reivindicaciones hasta personales que están incluidas en este plan. Hemos tenido una reunión extraordinaria, hemos querido demostrarle al país una nueva forma de hacer política. Ya basta esto de quinquenios, de aplastar todo lo que se ha hecho en el pasado, hay que rescatar las cosas buenas, este es un espacio plural, es un espacio donde están todas las fuerzas políticas, sociales, económicas del país y que hemos construido un plan El Salvador Sustentable. Aquí todos los partidos políticos dijeron que están de acuerdo con CONASAD, que quieren apostarle a este espacio, que quieren impulsar el plan El Salvador Sustentable, que quieren incorporarlo dentro de sus programas de gobierno, muy muy contentas, muchos de ellos mencionaron incluso la posibilidad de financiar este plan El Salvador Sustentable, yo creo que ha sido realmente un buen avance, una extraordinaria reunión, así tiene que ser, no es posible construir un nuevo gobierno sin las consideraciones ambientales, sin las consideraciones de sustentabilidad ambiental. El Salvador Sustentable